Este es el momento de las entrevistas en la 101.9. Luego del receso de julio con el comienzo de agosto, ya quedó fijo para este viernes esta invitación en lo que será ya la 32ª Cena Solidaria. Sí, escucharon bien, 32ª Cena Solidarias que se vienen realizando desde justamente la Red Solidaria de Villa General Verano. Como integrante de este grupo de trabajo y de su comisión, contamos con la presencia de Gladys González Pochi. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buen día, Noe. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ya una pausa que por momentos y para algunos se hizo como muy extensa, ¿no? Había ganas de nuevamente una juntada, un encuentro. Sí, sí, nos habíamos cruzado con mucha gente que normalmente asiste a estas cenas y, bueno, estaban como muy impacientes de cuándo sería la próxima y el lugar, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, se definió un lugar nuevo, ¿no es cierto? Que, digamos, se ha tenido este espacio cuando era otro de los restaurantes y ahora con una dinámica diferente, ¿no? Esto de ir circulando, conociendo los restaurantes, locales gastronómicos y como también teniendo estas novedades para este año. Sí, nos habían comentado este lugar, bueno, nos acercamos, hablamos con ellos y, bueno, les pareció interesante la propuesta. Así que vamos a estar ahí en la conquista de la vaca este viernes. Buenísimo. ¿Cuál es la propuesta en sí, de acuerdo también a la gastronomía, cuáles son los platos, la propuesta que tiene el local y cómo la adaptan a lo que sea en la cena solidaria? Claro, este lugar es diferente a todo lo que hemos venido desarrollando en todos los restaurantes. Ellos van a tener un menú fijo, el costo va a ser de 340 pesos, esto va a incluir la entrada, después, bueno, tienen tenedor libre en lo que es las ensaladas, las carnes, después tienen un postre y una botella o de vino o una botella de gaseosa grande por persona. Perfecto. O sea, es una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados. Claro. Pero bueno, no se, digamos, no quita con el tema de que, por ejemplo, en otras propuestas también tenían el menú o con algunas sugerencias, entonces como para más o menos uno saber con qué dinero disponer, ¿no? Claro, estos lugares nosotros sabemos porque conocemos y sabemos que, bueno, funcionan de esta manera, no es que ellos tengan un menú aparte. Entonces, bueno, hay que un poquito ajustarse a cómo es el desarrollo de cada restaurante, ¿no? Exacto. Bueno, como otras cenas también va a haber música en vivo, ¿no es cierto? Una vez más, sumándose este dúo que colabora permanentemente. Cada vez que se los convoca están presentes, ¿no? Sí, la verdad que tanto Claudia Rodríguez como Martín Garabaglia nos han acompañado desde hace muchísimos años a la red, en diferentes eventos, en diferentes situaciones. Así que, bueno, públicamente agradecerles, obviamente. Nos pareció que el lugar daba mucho para lo que ellos están haciendo, que es folclore. Y, bueno, la verdad que han crecido muchísimo como músicos. Yo he tenido oportunidad de verlos últimamente. Y, bueno, además de ser ellos unas personas muy agradables y muy generosas, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, bueno, la música en vivo acompañando, bueno, y amenizando también la noche que imagino como siempre algún punto también de diversión, de, sí, divertimiento con algún juego, alguna recreación. Sí, 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 vamos a hacer un juego que ya lo hemos armado. Por supuesto, esto tiene como resultado llevarse premios. También hacemos sorteos fuera de este juego que la gente siempre los espera porque, bueno, es como ya un clásico de la red hacer estas cenas y hacer sorteos. Mucha gente es la que colabora con los premios. La verdad que a veces son, es toda una mesa colmada de obsequios de muchos comercios y vecinos que acercan también sus regalos. Sí, sí, de hecho nosotros ahora para esta cena no hemos pedido premios porque hemos tenido de la última actividad y, bueno, fueron tantos los premios que tuvimos que dijimos, bueno, guardamos algunos para la primera cena que hagamos en agosto. Así que, bueno, no hemos salido a pedir por eso. Pero tenemos varios. Sí, qué bueno eso, qué bueno. Bien, así que va a haber música, sorteos, este menú realmente especial y cuyo objetivo, ¿hay alguna persona en particular a quien ayudar? ¿No es cierto? Como contamos nuevamente cómo es esta dinámica para aquellos que nunca han participado que va a ser la primera vez que se suman, este porcentaje que se destina a la red. Sí, cada restaurante al final de la noche nos dona un porcentaje de todo lo consumido durante el transcurso de la cena. En esta oportunidad, bueno, nosotros hemos creado un fondo ya hace dos años para tener un fondo solidario que nos permita acudir y ayudar más rápidamente cuando la gente lo necesita. O sea, no a veces crear un evento para poder generar el dinero para ayudar es como más lento. Entonces, siempre tenemos la precaución de tener este fondo disponible. Como algo, digamos, inmediato que hemos hecho ahora, nos ha llegado, bueno, el pedido de un joven de 21 años que es de Ciudad Parque. Él posee, bueno, una enfermedad de nacimiento, que esto le produce muchas convulsiones. Así que, bueno, tiene una pensión por discapacidad. Su mamá no puede trabajar porque lo cuida. Así que, bueno, hemos hecho un grupo de padrinazgo para poder ayudar, por lo menos por un tiempo, decimos, bueno, en un principio de seis meses, un año, como para poder ayudar. Mejorar su calidad de vida. Claro, él, hay alguna medicación que se lo cubre el profe, que es su obra social, pero, bueno, siempre tiene necesidades, obviamente, tiene traslados. ¿Hace dónde, hacia Córdoba? No, en realidad él se está atendiendo en una clínica de Rumipal, con este aceite de cannabis que le ha ayudado mucho en su tema de las convulsiones. Así que, bueno, esto equivale a ir, comprar el aceite, la consulta, el traslado, que él también podría viajar en un transporte, digamos, urbano, que no debería pagar. Su condición física a veces no le permite hacerlo, así que la mamá lo tiene que trasladar en transporte, o en un remis, o en un auto particular, o de amigos que lo trasladan. Así que, bueno, es un poquito, a nosotros en realidad el pedido para ayudar a este joven nos llegó a través de una persona de Villa General Belgrano. Que lo conoció. Que lo conoce. Bueno, él se ofreció para ser uno de los padrinos, además. Así que, bueno, pudimos armar ahí un grupito de gente. Y ante estos casos, por ejemplo, el tema de asistencia social, o sea, de la comuna, o en el caso del gobierno, también aparece, y que, por ejemplo, en el caso de la red, de ayudar con todo lo extra, lo que no se cubre desde ese ámbito, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo tuve oportunidad de hablar extensamente con la mamá, que es Silvia Pérez, que vive en Ciudad Parque con este joven. Ella, bueno, me explicaba que sí, que desde la comuna lo ayudan, le piden a veces remedios, porque él no solamente está tratándose con este aceite, sino que además consume otra medicación, que obviamente la comuna de Ciudad Parque hace todo el circuito, el circuito, la gestión, ante la obra social, para que se lo envíen. O sea, sí, sí, evidentemente lo ayudan, el asistente social también está presente. Pero bueno, quienes han, digamos, que han tenido que luchar con alguna enfermedad o con alguna persona en su familia, lo sabe, que es lo que la red siempre trata, ¿no? De dar una mano a esta gente que, más allá de que tenga una obra social, y todos lo sabemos, más allá de que fuera una muy buena obra social, siempre hay cosas que las obras sociales no cubren, no contemplan. Y bueno, son gastos diarios. Si su mamá no puede trabajar también por el cuidado de él, se hace mucho más complicado, ¿no? Así que tender una mano, digamos, en este caso, y respondiendo ante este llamado. Así que sería, digamos, a quién se estaría colaborando, ayudando más bien, o aportando y acompañar, ¿no? En cierta manera, todos aquellos que asistan, que participen viernes, ¿no? En esta cena. ¿Ese sería el caso puntual? Sí, en realidad nosotros para este mes, porque quisimos hacerlo rápidamente, a raíz del pedido que nos hizo este habitante de la villa, bueno, logramos juntar a algunos padrinos, nos faltan todavía como para completar un monto, pero dijimos, bueno, que la red, aunque se haga frente con una pequeña diferencia, y si después tenemos padrinos que se van sumando, bueno, mucho mejor, ¿no? La red va a poder... ¿Y los padrinos hay como un monto particular, o depende de cada quien cuánto es lo que pueda llegar a aportar mes a mes? Sí, eso depende de cada persona. Nosotros decimos, bueno, desde un aporte de 100 pesos que lo pueda hacer, hay gente que obviamente puede colaborar con más, pero bueno, la idea es eso, porque como también el tiempo es mucho, estamos hablando de seis meses o un año, entonces dijimos, bueno, que la gente decida, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuál es el monto? Sí, porque también a veces pasa, la gente te dice, bueno, yo puedo tres, cuatro meses colaborar, entonces, bueno, se va generando de poder buscar otra gente que siga con esta cadena, ¿no? Sí, 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 y hacer esa red, red de ayuda. Sí, sí. Seguramente. Correcto. Bien. Volviendo entonces puntualmente a la cena, importante de que puedan realizar la reserva, más aún que a veces se hacen como encuentros de amigos, o se festejan cumpleaños, o sea, es como una excusa también como para pasarla bien, entonces que puedan reservar su lugar, su espacio. Sí, siempre es mejor, a pesar de que este lugar concretamente es muy grande, es muy amplio, pero de todas maneras, si la gente llama y lo reserva, siempre es mejor, ¿no? Buenísimo. 465795, ese es el teléfono, todos invitados a participar, asistir. ¿Ya hay como una agenda de actividades de aquí en más, o se va a estar coordinando en lo sucesivo, ¿no? Lo que queda de este 2017. Sí, en realidad ya tenemos una convocatoria que nos hizo el señor Ricardo Delfino, de la asociación italiana, para hacer un concierto musical que va a ser en la Casa del Bicentenario, el 2 de septiembre, que ya tenemos los bonos, van a tener un costo de 100 pesos, y esto incluye música allá, folclore, de lo más diverso. Sí. Parecido a lo del año pasado. El año pasado se hizo el primero. Claro que fue muy lindo eso. Se hizo el primero. Así que, bueno, vamos a hacer inclusive con el bono, que tiene un costo de 100 pesos, como te decía, tiene tres premios, que el primero va a ser un reloj que nos ha donado Horacio Pinamarque, de Pinamarque Joyería, después un premio de la perfumería Esenza, de acá de Villa General Belgrano, y para el tercer premio tenemos una cartera que en realidad había sido donada con anterioridad, y la vamos a usar como tercer premio. del bono. Así que, bueno, me parece que... ¿Cuándo están en venta ya? Sí, sí, ya los tenemos. Ah, ya los tenemos. Así que mañana se puede ofrecer, ya pueden hacer su reserva del numerito. Ayer nos han entregado los bonos, así que, bueno, ya los tenemos. Buenísimo. Muy bien, bueno, Pochi, muchísimas gracias, y nos estaremos encontrando entonces en la cena. Bueno, nos vemos en la cena, Noe, muchas gracias, y bueno, esperamos que pueda concurrir la mayor cantidad de gente posible, ¿no?, para poder ayudar. Así es. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Esta fue la nota del día. Gracias.